Que sean los maestros, que sean los estudiantes quienes opinen si debe haber o no una reforma y cuáles son los contenidos. Debe ser una consulta donde la comunidad esté bien informada, se dé de manera libre. Son condiciones imprescindibles. En este proceso también les asiste el derecho a la ciudadanía de Sinaloa opinar sobre la universidad. Estaremos en esa ruta en la eventualidad de la consulta a la comunidad universitaria y de la consulta mediante parlamento abierto a la ciudadanía en general.